Hola chicos, vamos a retomar el vlog donde lo dejamos la última vez que era en el cafecito Y diréis, café con este sol, soy adicto, algún problema Y bueno, ya sabéis, gordo, sol, no compatible, pero bueno, mirad Pues nada, nos vamos a tomar un cafecito rápido, luego ya os cuento sobre el día Y anuncios que hacer para próximamente en el canal Hace un calor de narices, estamos a sábado ya Aunque esto lo vais a ver posiblemente el martes, el martes seguramente suba el vlog Porque el lunes voy a subir vídeo de misterios Y ya nos hemos tomado el café, que fue donde lo dejamos la última vez Porque gracias a YouTube faltaron dos minutos del último vídeo, pero no pasa nada Y pues estamos aquí en la playita paseando a Lolo Quemándonos un poquito para mañana parecer un camarón cocido Y joder, qué día hace Creo que os había dicho en el último vlog que íbamos a pasar por toda la montañada que hay por ahí Vamos a hacer un recorrido por ahí, pero no puedo porque casi no tengo tiempo Ya que hoy mi hija vuelve a casa de su madre Así que posiblemente este vlog ya termine en mi casa Porque bueno, como sabéis, duermo en mi casa y vengo aquí a comer Porque bueno, la playita esta, el camping, pues está como unos 20 kilómetros nada más Entonces estamos al lado Que por cierto, según este cartel Son aguas de baño de calidad buena Y pone que está prohibida la presencia de perros en la playa Lolo Estás prohibido, tío Lolo Vamos Casi se me olvida Vais a conocer mi chalecito, mi mansión de la playa Mi humilde morada playera O lo que es lo mismo Lo que tenemos montado en el camping ¿Vale? Porque ya os lo quería haber enseñado el otro día Pero todavía no habíamos terminado de prepararlo y demás ¿Vale? Ahora me estoy entrando en lo que sería el comedor Que es el cenador ¿Vale? Pero, bueno, aquí Tenéis lo que es la cocina ¿Vale? Es una tienda a mayores Que tiene pues su cocina, su hostal Esto es la zona del comedor ¿Vale? No sé si lo estáis viendo bien Pero es eso Y por aquí Entramos a lo que ya sería pues La sala de estar ¿Vale? Ah, Dios mío, qué calor Aquí dentro ahora mismo hace mucho calor Porque, bueno, esto es lona y ¿Vale? Pero bueno, estáis la peque viendo la tele ¿Vale? Porque como podéis ver lo tenemos Para estar cómodos Ya que estamos aquí pues siempre va varios meses ¿Vale? No sé si lo estáis viendo bien Ahí tenemos la tele La tele, la enana Aquí tenemos pues otra mesita ¿Vale? Todo con su iluminación Y aquí tenemos la carabiner Que en nuestro caso En nuestro caso La caravana vendría siendo pues Como el dormitorio ¿Vale? O sea, las caravana Por ejemplo Esto es una cama Que se puede convertir en un comedor Pues una mesa Con sofá alrededor Lo que pasa es que Como nosotros tenemos montado Todo eso por fuera Pues ya montamos esto Como un dormitorio Esto es el cuarto de baño Pues hay armarios Y como podéis ver Pues esta es una cama grande De matrimonio Y de este lado Están las literas Y pues una mesita ¿Vale? Con sus asientos Y las literas Esta mesa también Se puede convertir En una cama ¿Vale? Y esto es un ventilador Que viene muy bien En estos momentos Porque yo creo que hasta Me duele la cabeza Del calor que hace Es impresionante Chicos Aquí también hay una tele Para ver la tele de noche Ver películas y demás Y pues esto viene siendo La mansioncita del verano La casita Estoy sudando como un puerco Recordad Ya lo he dicho En otras ocasiones Y es que el calor Es incompatible con los gordos De hecho antes en la playa Quería hacer la típica escena De estar hablando con vosotros Dejar la cámara Echar corriendo Y tirarme al agua ¿Por qué no lo he hecho? Porque os quiero Y os aprecio Y pues no creo Que fuera una imagen desagradable Mi panza Rebotando de un lado para otro Ahora ya si os dejo Hablaremos cuando llegue a casa Y os daré un par de noticias Relativas al canal Que yo creo que os interesa mucho Y que por cierto Ya solo nos faltan 500 Para el sorteo Chicos Así que aprovechad Ir a las redes sociales Del canal Y compartid el estado Que está Arriba del todo Tanto en Facebook Como en Twitter Y hablamos en un ratito Que me voy a preparar Para irme para mi casa Para llevar a mi hija a casa Es su madre Y cuando llegue a casa Me preparo un café Y ya nos ponemos A lo de siempre Con más calma Por cierto Ayer hice un vídeo Con el gallego Chue Y no os lo podéis perder Chicos Bueno chicos Ya hemos llegado Por fin Le voy a dar un paseo Aquí a Comehombres Y mientras lo suelto En el parque que corre Que se vacíe por dentro Que falta le hace Para no hacerlo en casa Os voy A dar un par de noticias Así Chulas y guapas Por cierto Me estoy muriendo De ganas De subir a casa Hacerme un café Sentarme en el sofá Tío Y relajarme Me ha traído mi padre Ya hemos llevado a la niña Que por cierto Todavía hace un sol De la leche Son las ocho y media De la tarde Hace calor Pero bueno Ahora ya está Un poco más baja La temperatura Así que nada Me está dando el sol En toda la cara Lo gracioso Es que hasta allá Está el sol Y hasta allá Está la luna ¿Sabes? Pero bueno Aquí el verano Es así Anochece Sobre las diez y media De la noche Y amanece Sobre las siete Y algo de la mañana Y cada día Los días son más cortos Y la noche Un poco más larga Oye ¿Os ha gustado ¿Os ha gustado la mansión Esa que tenemos En la playa? A ver Nosotros la montamos así Porque está montado Tres meses al año Lo que vendría siendo Todo el verano Y pues claro Tiene que aguantar De hecho está todo Muy bien fijado Y es donde pasamos El verano entero Todos los años Y ahora darme Un momentito Que voy a soltar Estamos en el parque este En el que estaban las hogueras No sé si os acordáis Que ahora mismo Sí que no hay absolutamente Nadie 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 Es una maravilla Y vamos aquí a soltar A la fiera Para que corra un poco Se vacíe por dentro Que falta le hace Bueno ya se ha empezado A vaciar De hecho Y cuando llegue a casa Ya seguimos hablando ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos Ya estamos en casa Por fin Hace un calor Y ahora ya sí Esto es otra cosa Me voy a ir a hacer un café Que por cierto Aún es completamente de día Es algo que flipo Son más de las 9 de la noche Y es completamente de día Lo que os quería contar Así a lo tonto Es que posiblemente A primeros de mes Consiga reparar mi teléfono Porque estoy a punto ya De conseguir la pieza Por fin Ya era hora Porque estoy a punto De reparar mi teléfono Y eso significa chicos Que voy a poder subir vídeos En 1080 Por fin llega el HD Al canal Chicos Y nada Me voy a ir a hacer un café Porque ya sabéis Que yo sin café No aguanto Y llevo por lo menos 3 horas Sin tomarme uno Me voy a relajar Voy a encender la tele Y mañana Será otro día Y no os olvidéis El lunes tenemos vídeo de misterios Así que Estad muy atentos al canal Chicos Y gracias por verme Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.